Algo que, pues bueno, han tratado de minimizar, por decirlo de alguna manera, las autoridades no han definido si hay o no hay cárteles en esta ciudad, si hay o no hay narcomenudistas o si es un problema de narcomenudeo, pero lo que sucedió ayer, por nueva cuenta, pone en duda esta situación, ¿no? La paciencia que tuvieron estos sicarios para cazarlo, como se dice comúnmente, los reportes indican que había por lo menos seis grupos de motociclistas, es decir, dos personas en cada motociclista para tratar de agredir, de atacar a esta persona, eso pues muestra lo bien estructurado y lo organizado que están para cometer ese tipo de actos y talleres. Así es. David, podríamos decir que, ¿a quién atribuir este asesinato de Francisco Javier Hernández Gómez, conocido como Pancho Callagua? ¿Quiénes serían, quiénes los podríamos suponer que están detrás de este crimen? Pues las autoridades ya tenían una, o tienen, espero que la tengan, una investigación muy amplia sobre este personaje que hay que mencionarlo, ¿no? No sería, digamoslo así, como el primer capo o la primera figura que apareció como tal en esta ciudad, ¿no? Todavía es más antigua que el cártel de Tláhuac y que Felipe de Jesús Pérez Lunas, el ojo sabatido por la marina, ¿no? El poder de Pancho Callagua inició un poco después de los años 90 aproximadamente, ¿no? Cuando se empezó a apoderar de la distribución de droga de la zona centro, de Pito, de la zona rosa, y, pues, todo este famoso corredor insurgente donde querían formar una alianza con otros grupos criminales para, pues, no atacarse, no se dice entre ellos y tener, digamoslo así, pues, un buen mercado, un buen nicho, ¿no? Esto obviamente provoca divisiones y provoca, pues, algunas rupturas, unos malos entendidos entre los demás socios y ya sostenía una batalla, por decirlo así, por apoderarse de esta agrupación criminal y sobre todo de los puntos de venta, que es lo que más le deja o le dejaba dinero con uno de sus rivales y que incluso fue él quien lo acercó a esta organización. Es una persona que en las autoridades se investigan como el Betito. No se le ha imputado a esta persona directamente el atentado, pero, digamos, era una lucha visiblemente que tenían, ¿no? Ya se habían anunciado, o los propios comerciantes del sector de Tepito, ya habían hecho algunos videos, habían hecho quejas para llamar la atención de las autoridades, pues, culpando a los dos bandos de mantenerlos, pues, en jaque a través del cobro de la extorsión, del derecho de piso, y que ellos querían que alguna autoridad interviniera, ¿no? Nadie intervino, y estos dos grupos, pues, estuvieron disputándose esta situación. El Betito, digamoslo así, ascendió a la cúpula de esta célula criminal en los cinco meses que Pancho Callagua estuvo en prisión. Hay que recordar que él estuvo cinco meses solamente en prisión por una imputación que le estaban haciendo de un doble homicidio de un evento perpetrado en el 2013. En ese momento, pues, mientras él estuvo preso, lo mantuvieron incomunicado, el otro grupo aprovechó para ascender, para apoderarse de varios puntos de venta que tenía Pancho Callagua. Hay que recordar simplemente los homicidios, los últimos veinte homicidios golosos que se han registrado solamente en la zona de Tepito, en la colonia Morelos, en la colonia Guerrero, en Santa María la Rivera, y en la zona de los mercados, como la Merced Sonora, por ejemplo, que las autoridades han vinculado esta situación a la guerra que estos dos personajes tenían. Es decir, el Betito se fue apoderando de los puntos de venta, fue eliminando a todos los seguidores o a los que trabajaban para Pancho Callagua, y es de esta manera como se apoderó incluso dos sobrinos directos del personaje que fue ejecutado ayer, que corrieron con la misma suerte, fueron asesinados también en el sector de Tepito. Entonces, digamos, esta cuarenta batalla ya se estaba vislumbando. Ahora lo que tienen que hacer las autoridades es también cambiar el sistema para poder frenar lo que se puede venir, que se supone que sería la venganza, la vendetta del grupo de Pancho Callagua que todavía queda en la calle para tomar las represalias al homicidio que se registró ayer en la delegación Gustavo Amadero Isaya. ¿La organización que controla el Betito tiene algún nombre? Sí, sigue siendo la misma opinión de Tepito. Es una decisión. Sí, exactamente. Exactamente. Lo que ellos estaban peleando eran la cúpula, digamoslo, sino el poder total de toda esta situación. Y pues es como empezó esta división, se empezaron a pelear entre ellos mismos al interior de la misma organización, mientras Callagua estuvo detenido, te repito, solamente cinco meses. Después se le declaró inocente por falta de pruebas en la Procuraduría Capitalina. El Ministerio Público no presentó las pruebas suficientes para sentenciarlo. El juez lo liberó y es cuando una vez ya en la calle él intentó recuperar lo que había perdido y pues ya le fue complicado hasta ayer. Lamentablemente, para la ciudadanía y para él, pues lo agredieron a balazos. ¿De qué tamaño es la Unión Tepito, David? Es decir, se tiene una idea de cuál es su estructura. Ya nos comentaste la disputa que existía entre Pancho Callagua y el Betito, que terminó en la muerte del primero de ellos el día de ayer. Pero, ¿de qué tamaño es la organización? ¿Qué tantos recursos económicos manejan a través de sus actividades delictivas? El trasiego de drogas, la extorsión, el cobro derecho de piso. En fin, ¿qué nos puedes dar de detalles del tamaño de esta organización? Es una organización que cobró fuerza de los, te repito, a partir de los años 90, ¿no? Sí, exacto. Estuvieron en alguna, su principal fuente de ingresos era la venta de drogas al menudeo. De ahí hubo un momento, digamos así, en la situación de crisis que vivió la ciudad y que vivió esta propia organización, después de la situación del evento de los 13 jóvenes que fueron tratados y que después fueron, encontraron ejecutados en el bar Jede. No sé si recordarás. Sí, claro. Es una rosa, ¿no? Pues, bueno, a partir de esa situación, digamos, así vivieron una suerte como de crisis debido a que los ojos de toda la sociedad y también la autoridad, aunque no querían, voltearon a ver hacia Tepito para saber qué era lo que pasaba, porque se estaban haciendo protestas y porque la gente decía que algo estaba pasando grave en Tepito. Durante esos años ellos entraron en una crisis porque ya no tenían esa facilidad para vender, pues, las drogas ni en la zona rosa ni en los centros donde ellos tenían influencia porque, te repito, lo que estaban observando. Fue cuando empezaron a adoptar esta modalidad de la extorsión a los comerciantes de la misma zona de Tepito, a los comerciantes de las plazas establecidas sobre el eje central, en los mercados de Sonora, en los mercados de la merceta e incluso hay alguna investigación que los apunta también hacia lo que es la central de Abastos. Estamos hablando de una organización delictiva de aproximadamente 400 miembros, los jóvenes entre 25 a 35 años de edad y que, pues, sí han logrado generar, si no, fortuna, digámoslo así, pero sí tienen un poder económico importante y a considerar. ¿Por qué? Pues, se han concentrado en las delegaciones, inicialmente Coctemoc, se extendieron a Veneciano Carranza, de ahí pasaron hacia lo que es hasta Fosalco, Miguel Hidalgo y, pues, ya lo último que se sabía de ellos es que ya estaban hasta lo que es la delegación Gustavo Amadero, una zona importante. Tenían el control o tienen el control de todo el corredor insurgente de los negocios, digamos, así varas, cantinas, que están sobre esta avenida desde la zona rosa hasta pasando por Reforma, pasando por la colonia de Guerrero, todas las colonias que están sobre este corredor, hasta la propia Gustavo Amadero. Entonces, es muy fuerte, no se ha combatido extrañamente, no ha habido un intento fuerte de las autoridades para desmantelarlos, para desmembrarlos, no ha habido una incursión ni en Tepito ni en la delegación Gustavo Amadero, donde, según los propios informes de inteligencia, están erradicando los líderes de esta agrupación criminal, pero, pues, ahí están. Ellos siguen ahí existiendo, algunos manejan bajo perfil, otros obviamente están, pues, escondidos de las autoridades, pero lo cierto es que sí pueden, digámoslo así, ya demostraron que tienen este músculo, que tienen esta capacidad para organizarse y para cometer un crimen de esta magnitud, en una avenida muy importante, en una zona, en un estacionamiento de una plaza comercial, algo que difícilmente, te podrías imaginar que se registrara aquí en la ciudad, ¿no? Una ejecución como tal, con las que lamentablemente nos han acostumbrado a nuestros estados del norte del país, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con la autoridad? Digo, se tiene identificado, hay información, ya tú nos das detalles muy precisos de la forma en que operan, de las zonas en donde operan. ¿Ha habido omisión por parte de la autoridad federal y de la propia autoridad del gobierno de la Ciudad de México para enfrentar estos grupos? Yo diría que es un poco más de falta de coordinación, ¿no? Es un poquito el tema, lo que sucede en otras entidades donde tienen esta situación también de la problemática de la droga y de la delincuencia organizada, ¿no? Las autoridades locales en ocasiones se ven superadas, no saben cómo combatir este problema y, pues, tienen que delegar esta responsabilidad hacia las autoridades federales. Las autoridades federales atienden, pues, muy poco esta situación porque entiendo que tienen otras prioridades y tienen otras entidades catalogadas como puntos rojos, ¿no? Para poner un ejemplo, lo que está pasando ahorita en Monterrey y lo que sigue pasando en Ciudad Juárez, en la Sierra de Chihuahua, les requiere o les exige más que operen en este lugar. Sin embargo, se está dejando de lado una ciudad tan importante como es la capital del país, la Ciudad de México, que ya ha mostrado dos indicios de que algo está sucediendo aquí. Aquí se están tratando de aventar estas alertas, ¿no? Las autoridades sí necesitan poner más coordinación, necesitan enfocarlas aquí para evitar que de verdad se pueda salir de control de este lado. Estamos hablando de que apenas unos meses atrás la Marina tuvo que incursionar a una de las delegaciones más tranquilas, digamoslo así, de la ciudad, Lahuac, para abatir a uno de los campos que también, supongo, se dieron cuenta del poder que estaba acogiendo y de que podía crecer y que sería más complicado detenerlo después. Entonces, si esta situación se está registrando en la ciudad, si hay estos indicios, si la Secretaría de Seguridad Pública puede captar el momento en el que los agresores escapan en motocicletas, entonces debe de también implementarse un operativo especial, deben de, en caso de que no se tengan los recursos o desconozcan ese tema, ¿por qué no decirlo? También pedir ayuda de otras instancias y tratar de contener esa situación porque lo que preocupa ahora a los agentes de la Procuraduría Capitalina es lo que pueda venir después, ¿no? Es decir, las venganzas y que, pues, el baño de sangre o el río de sangre siga corriendo aquí en Ciudad de Seña. Así es. Finalmente, dos preguntas que tienen que ver justamente con esta situación. ¿Tú estimas, tú crees que la situación de la Ciudad de México en materia de inseguridad por este tipo de enfrentamientos, por esta guerra entre los grupos criminales que actúan en ella pueda derivar eventualmente en una situación como la que se registra en ciudades como Ciudad de Reynosa, allá en Tamaulipas, que incluso, pues, estamos leyendo justamente que en estos momentos se reportan balaceras y persecuciones entre grupos armados allá en Reynosa, en la zona del Puente Internacional Anzaldúas. ¿Crees tú que eventualmente la Ciudad de México pueda vivir ese tipo de escenas? Ya la estuvimos en Tláhuac, ya vimos ayer una vez más, pero ¿prevés que la situación se complique al grado de que esta sea parte del escenario cotidiano de la capital? No lo considero tanto, te voy a explicar, porque debido a la misma geografía de la ciudad, es decir, la Ciudad de México, y lo vivimos a diario los capitalinos, es muy complicado para transitar. Hay zonas donde hay demasiada gente y algo que los delincuentes, los narcotraficantes han entendido es que les conviene mantener, digamoslo así, o alguna disputa, digamos, o mantener un terreno y mantener el bajo perfil, ¿no? A estos grupos criminales no les conviene llamar tanto la atención ni hacer algún enfrentamiento, digámoslo así, sobre la medida de insurgentes, ¿no? Sería un caos total y ahí sí, y necesariamente tendrían que impulsionar las fuerzas federales. Se han registrado incidentes menores en los puntos más complicados, donde sí pueden registrarse ese tipo de situaciones e incluso se espera, se prevé el incremento de los homicidios dolosos, son en los puntos ya bien focalizados. Estamos hablando de Tepito en la delegación a Coctemoc, de la colonia Morelos, también en la misma delegación, en las colonias aledañas a Tepito, que están en la Venustiano Carranza y en la Gustavo Amadeo, porque serían esos puntos donde las autoridades, incluso te comento, ya tienen previsto que pueda registrarse un incremento y también, ¿por qué no decirlo?, algunos enfrentamientos, pero en ciertos sectores ya donde se sabe que está un grupo establecido y no descartan que pueda llegar el otro y se pueda registrar esa situación. Esperemos y confiemos en que las autoridades tengan la visión para tratar de evitar una situación y tratar de poner o que estos delincuentes si no se les quiere llamar cárteles como le molesta a las autoridades, pero digamos los puedan también tener en la mira y los puedan tener bajo control antes que esto empiece a descontrolarse. Y la última pregunta, David Fuentes, lo acabas tú de mencionar, a la autoridad le cuesta mucho trabajo a la autoridad, por lo menos capitalina, aceptar la presencia de cárteles. De acuerdo con tu experiencia periodística, al retratar la forma en que operan este tipo de grupos criminales, ¿tú consideras que sí hay o no cárteles del narcotráfico operando en la Ciudad de México? Mira, la situación en este caso es complicada, ¿no? Para definir un cártel, las autoridades capitalinas han mencionado que debido a que no se produce, digamoslo así, droga o a que no se fabrica su propia droga, sino que la compran de otros grupos fuertes o de otros grupos criminales muy fuertes de los cárteles que ya se conocen en esta ciudad, les quitan este nombre de cártel. La realidad es que si un grupo de personas compuestas por 10, o en este caso, por ejemplo, el cártel de Tito, que se tiene contemplado que podrían ser 400 miembros de esta organización, tiene la capacidad para poder organizarse, para poder asesinar a una persona y para poder enviar a seis binomios en una motocicleta, que lo puedan seguir, que puedan esperar el momento justo, que le puedan disparar, que puedan cerciorarse todavía, porque algunos testimonios aseguran que una de las personas de los motociclistas se bajó y se cercioró que esta persona ya estuviera muerta, hablamos de Pancho Callaguan, y que si tienen el poder económico para ya sea corromper o para poder hacer esas actividades, yo creo que sí entran en el rango de cártel, si no lo quieren llamar un cártel de drogas, pero por lo menos sí un cártel o una pandilla que están bien organizadas, que saben lo que quieren y que tienen muy claro sus objetivos, y que cuando quieren eliminar a alguien, lo logran, y lo vimos apenas recientemente ayer, no era cualquier persona, no se trató de un robo, no se trató de un intento de asalto, fue un ataque directo contra el capo, uno de los primeros capos que se asentó en esta ciudad y que logró darle la estructura organizacional a una célula delictiva, que obviamente no es cártel, funciona, y trabajó por mucho tiempo como un verdadero cártel.